un montón de novedades en cuanto a esta plataforma del ratoncito que estuvo siendo noticia esta semana comenzando por el trailer esperadísimo trailer, había gente que se estaba poniendo nerviosa Néstor ¿dónde está el trailer de la segunda temporada de Mandalorian? ¿dónde está? yo les dije, todavía falta tiempo, se va a estrenar en los últimos días, horas del mes que están llegando próximamente del mes de octubre, no hay ningún problema, la televisión es normal hay películas que salen y series que salen y se tiran con un trailer capaz que salió horas antes del estreno así que me parece que no había nada para preocuparse una segunda temporada que llega poco después de que esté siendo celebrada en los Emmy esta primera temporada y ya estuvo cosechando algunos premios en categorías técnicas así que vamos a ver cómo le va en la ceremonia principal, vamos a decir, en unos días nada más en una serie que a mí me gustó mucho, la disfruté, pero como dije en su momento en mis críticas creo que inconsistente es un buen calificativo igualmente los picos altos fueron más altos que los valles, las caídas más profundas en nivel de calidad yo sé que algunos de ustedes no han visto la serie porque todavía no ha llegado a la plataforma a sus regiones, a sus países pero en líneas generales se me hizo algo tremendamente disfrutable y en el balance me quedo más con cosas positivas sobre todo con haber dejado huellas en la cultura popular que no es fácil por un lado el This is the Way que lo menciona en este trailer un par de veces y un diálogo que vemos en la temporada anterior donde Mando tiene esta misión de tratar de conseguirle un hogar seguro a Baby Yoda conocido de esa manera cariñosamente pero se llama, bueno, no sabemos el nombre sospecho que nos van a decir cómo se llama oficialmente le dicen The Child, el niño y que esté encontrando a su raza, que esté encontrando a su hogar y que esté también contactándose con los Jedi que en este momento de transición entre los acontecimientos que habíamos visto después del episodio 4 y antes perdón, del episodio 6 y antes del episodio 7 o sea, estamos entre el Imperio y el Nuevo Orden New Order Nuevo Order ¿con qué me confundí la palabra New Order? que yo le decía otra cosa es más o menos lo mío no hay como poder no confundirse con estas versiones de Star Wars entonces, este trailer creo que estamos viendo a un personaje Jedi a esta actriz que no es Rosario Dawson que en algún momento pensaban que era Ahsoka Tano pero puede ser una impostora que en realidad no sea Jedi seguramente vamos a ver Jedi esta nueva temporada echamos un vistazo a personajes que ya conocemos de la temporada anterior y evidentemente nos está prometiendo que mando a estar contra las cuerdas ya arranca con la nave un poco teniendo algún tipo de desajuste inconveniente y después siendo perseguido por Stormtroopers momentos de acción momentos simplemente de ternura viendo a Baby Yoda que lo necesitamos realmente en este año 2020 que ha sido oscurísimo la fuerza que la fuerza nos acompañe por favor y me gustó mucho creo que no ha revelado demasiado y creo que tiene cosas y cartas que se quiere guardar bajo la manga recordemos no sabíamos que existía Baby Yoda antes de que comenzara la serie así que hay que esperar que haya sorpresas interesantes que mantenga el nivel en la parte audiovisual y estas cosas de nuevo icónicas la primera temporada no solamente metieron lo de This Is The Way metieron también esto de I Have Spoken y la música la banda sonora espectacular espero que sean un poquito más largos los episodios porque esperar toda una semana por episodios a veces un poco cortos me dejaba realmente con ganas de más así que tremendamente positivo este primer vistazo y seguramente tengamos un poquito más de promoción antes de su estreno tenemos que seguir porque hubo un montón de cosas esta semana también con Disney Plus y la confirmación del casting de She-Hulk finalmente después de que habían habido algunas especulaciones y en su momento salió esto de que querían una actriz tipo Alison Brie y Alison Brie dijo no pero yo también considerenme a mí no busquen una actriz que se pares que a mí si yo quiero hacerlo y llega esta confirmación que es Tatiana Maslany el propio Mark Ruffalo le dio la bienvenida en redes sociales le dijo prima bienvenida al equipo como ustedes saben es la versión clásica por lo menos la prima de Bruce Banner que luego de tener una transfusión de sangre obtiene parte de sus poderes pero no no llega a desarrollar esta dualidad tan severa de Dr. Jekyll y Mr. High entonces tal vez esta versión de Hulk de Profesor Hulk que vimos en Endgame tal vez pueda ser un referente no solamente hablando de la versión del personaje sino también de cómo lo van a llevar a la vida tal vez la parte de los efectos especiales tengan que regularlo un poco porque debe ser bastante costoso pero tal vez es un buen indicio Tatiana Maslany gran opción gran opción yo vi la primera temporada de Black Mirror iba a decir de Orphan Black no recuerdo por qué dejé de verla pero recuerdo que ella me encantó así que no fue no fue el problema me impresionó la habilidad que tenía para hacer tantos personajes totalmente diferentes obviamente ella siempre cambiando su look y todo pero haciendo de estos clones y nos mostraba una actriz que tiene un rango espectacular nominada al Emmy cosechó uno si no me equivoco pero tremendo talento que lo hemos visto también en algunas películas entonces me parece que encaja muy bien digo no es necesario pero si me dicen oh mirás la prima de Mac Ruffalo de si más o menos por qué no entonces siento que está en muy buenas manos ya hay anunciado a una showrunner para que esté al frente de esta serie así que todo se está moviendo todo está caminando cuando lo vamos a ver no sé dentro de dos años hay que tener mucha paciencia porque esto de la pandemia nos afectó a todos hay que asumir que cosas como WandaVision si la vamos a estar viendo este año según informaciones que hemos tenido recientemente así que por lo menos estamos empezando a palpitar estos shows de Marvel Studios oficialmente ahora sí que me fue involucrado dentro de la pantalla pequeña en Disney Plus lo que tiene que ver con este personaje de Miss Marvel tenemos novedades también con esta versión que va a traer a la vida a Kamala Khan el primer superhéroe musulmán que va a saltar a live action una muchachita pakistaní estadounidense y se anunció una serie de directores entre ellos los responsables de Bad Boys for Life la última película que me parece que estaba bien la cinta de onada descoyante pero sobre todo la parte de energía audiovisual me parece que funcionaba una de las películas más taquilleras en lo que va del año este año muy extraño creo que es una de dos películas que ha pasado los 400 millones de dólares junto con esta película china de los 800 años tiene sentido también Charmin Obai Chinoy que fue la primer cineasta pakistaní que pudo ganar un Oscar y Mira Menon o Mira Menon también ha sido contratada que Thor tiene en su hoja de vida cosas como The Walking Dead y The Punisher y Titans así que hay movimiento diferentes series de Disney Plus que tarde o temprano van a estar llegando y que el sistema el streaming la plataforma lo necesita realmente más allá de algunas suscripciones que han conseguido con cosas como Hamilton como Mulan también si pagaba los 30 dólares me parece que comparativamente está varios pasos atrás de otras opciones como Netflix igualmente esto es más económico por lo menos por el momento acá en Estados Unidos que tener Netflix igualmente salvo que tengas niños pequeños o que seas un ultra fan de Disney que vas a ver las mismas películas clásicas del vault del estudio un montón de veces como que no no vale tanto la pena comparando de nuevo con este aluvión constante de contenido que ofrece algo como Netflix próximo tema ¡Gracias!